La verdad es que yo soy el único que entiende algo por aquí. Tu amigo Jonah, nunca he estado aquí, nunca lo recuperamos. Y una mierda, me he hablado con él por la ventilación toda la tienda. No me pidas otra vida, solo soy un hombre. Sé que el amor de la música me corresponde, no las mujeres. Algunos solo con verme ya me juzgaron, me conocen de una noche, puede que me recuerden por mí. El trabajo me privo de ternura, pero es que no conozco presos que paguen facturas. Es una pena, soy solo una hiena en la luna llena. Si las dudas se pagarán con arena, tendría dunas. Ven, coserme las venas con tus pestañas. Son tantos años que ya me acostumbré a las cadenas. Llevo tus manos marcadas en mis muñecas, déjame que sueñe libre y limpie mis lecañas. Nena, a veces olvido los detalles, hacen que me pregunte qué es lo que bebí yo ayer. Antes de que mi gente sienta que yo le falle. Me pongo donde sea, como Bogier y Dyer. Dice Dios, están perdiéndose entre ritmos. ¿Quién es el rapper? ¿Quién es el boss? ¿Quién te va a escuchar y echar de menos? ¿Quién será el guardián entre el centeno? Dios, están perdiéndose entre ritmos. ¿Quién es el rapper? ¿Quién es el boss? ¿Quién te va a escuchar y echar de menos? Te lo digo yo, nadie. He visto a lobos caer bajo su mordedura. La conjetura es que el amor no dura. Te cura, fuck, tu cara dura. Más si el alma nula, ¿qué te pasa? Corazón, duele si me juras. Llevo el peso muerto aguantando este desconcierto. Puedo ver la solución, casi la rozo con los dedos. Las yemas en llamas. Soy víctima del drama de un timar en cama. Ajena, oculto entre sus miedos, pura crema. Ay, mamá, y la tirba más. ¿Y qué de ganas? Las cosas son así y tragas. Me salen alas en sueños porque el amor deprava. Me duele tanto, hueco mal llanto que rima es clava. Dios, están perdiéndose entre ritmos. ¿Quién es el rapper? ¿Quién es el boss? ¿Quién te va a escuchar y echar de menos? Te lo digo yo, nadie. Dios, están perdiéndose entre ritmos. ¿Quién es el rapper? ¿Quién es el boss? ¿Quién te va a escuchar y echar de menos? ¿Quién es el guardián entre el centeno? Dios, están perdiéndose entre ritmos. ¿Quién es el rapper? ¿Quién es el boss? ¿Quién te va a escuchar y echar de menos? Te lo digo yo, nadie. Tú eres el boss de Dios, el boss de todo lo que sea.